Suscríbete a nuestro boletín durante los meses de verano es cuando más nos preocupamos de las partes que durante el invierno están tan expuestas, por ejemplo las axilas. Es por eso que nos descuidamos un poco y tendemos a tenerlas irritadas y la mayoría de veces manchadas. Por eso como ya llegaron los meses de usar ropa ligera con los brazos al descubierto para ir al parque, un asado o a la playa, le pedimos a la dermatóloga Alicia Barba que nos explicara por qué se manchas las axilas, cómo prevenirlo y sobre todo cómo evitar el sudor y el mal olor. Doctora, ¿por qué algunas personas son propensas a mancharse las axilas? Muchas veces es la genética, las personas con la piel oscura tienden a tener las axilas oscuras. El mayor problema es que normalmente esa área siempre se está frotando con algo. Incluso rasurarse o depilarse con cera, tiende a darle más pigmentación a esa área. ¿Cómo podemos prevenirlo? Se debe usar una crema para rasurar. A veces olvidamos que las axilas necesitan ser cuidadas también. Es importante usar un desodorante o antitranspirante que cuide esa piel tan sensible. Mi favorito es el Advanced Care Cleatone, de Dove. Tiene un cuarto de hidratante e ingredientes como la caléndula y semillas de girasol que ayudan a que la piel vuelva a adquirir su tono natural. Advanced Care Skin Renew Skin Renew Antiperspirant Deodorant, de Dove, 5 dólares con 49 centavos, www.bedbazangbeyond.com ¿Qué podemos hacer para mantener las axilas secas durante los cálidos días de verano? Un buen antitranspirante que tenga sal antitranspirante es la solución. Los desodorantes y antitranspirantes son diferentes. Los desodorantes solo cubren el mal olor y los antitranspirantes evitan el sudor. Busca productos con ingredientes activos como las sales de aluminio. Hace una gran diferencia. ¿Cuáles ingredientes debemos buscar en un desodorante o antitranspirante? Debes buscar que tenga sales de aluminio, cloruro de aluminio, circonio de aluminio y clorhidrato de aluminio. Estos son los ingredientes activos que mantienen lejos el sudor. ¿Cuál es la mejor manera de mantener el mal olor lejos de las axilas? Es importante saber que esa área no se debe exfoliar mucho. Como hay una constante fricción, es un bueno tomarse delicado a la hora de lavarla. Tenemos que asegurarnos en tener estas tres cosas, desodorante, antitranspirante y una buena higiene cuando te rasures. Usa una navaja nueva. Dejar la rasuradora en la ducha puede causar que crezcan bacterias. Es necesario volver a aplicar el desodorante durante el día. No es necesario, pero todo el mundo es diferente. Si te sientes más segura lleva uno pequeño en tu bolsa. Pero todo depende de la persona. Haz lo que creas conveniente. ¡Suscríbete al canal!